El son para acompañar la monta del motor de Tepecua En los lomos de este Catrín Junior ¡Vámonos con este tema! ¡Vámonos con este! Este son el cito compadre Eso que dicen los guacamayas ¡A ver pues! ¡Venga el son! ¡Suéltalo! ¡Bernardo! ¡Saluda a la compa! ¡El compatero Dactilo! ¡Ea! ¡Pasa supa viejo! ¡Ahora mis amigos! ¡El motor de Tepecua! ¡Disto! ¡Me hecha los lomos de Catrín Junior! ¡Ao listo! ¡Muchoco con esta jugada! ¡Muchoco! ¡Van a ver qué calidad de tuerente! Como les digo Ni dos años tienen estos mesarros Y ya andan haciendo espectáculos en los ruedos Loicamente no vienen de compromiso ¡Vámonos! ¡Ahí se prepara! ¡Vámonos con este! ¡El motor! ¡Vámonos con este! ¡El motor! ¡Recién afinado! ¡Listo! ¡Para irse los lomos! ¡El Catríncito! ¡Ele prepara! ¡Lo mire! ¡Lo caza! ¡Hombre cerro que ya sabe lo que viene! ¡Y de una vez dejó! ¡Aaah! ¡Este copa ya está lejos! ¡Este es el Catríncito! ¡Lleguérense que no me gusta! ¡Ay, ya cayó! ¡Ay, lo dejó! ¡Le rompió su camisa! ¡Lo pisó! ¡Chequen! ¡El jinete va durmiéndose! ¡Ese jinete va herido! ¡Váyanse, amigos! ¡La sangre bárbara! ¡Por favor, chequen al jinete! ¡Si hay paramédicos!